¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos a mi canal y ahora va a tocar el turno de hablar de algo que no son solamente los ejercicios para la guitarra o videos de interpretación, pero ha tocado la suerte que me ha llegado un regalo de cumpleaños adelantado gracias Steve Connors, bravo Steve por mandar esta nueva maquinaria para la guitarra la voy a poner en la guitarra de Steve Connors que es la 2015 que es de cero y con esto quiero platicarles que no es necesario que acudan ustedes a un luthier para cambiar la maquinaria para hacer un ajuste de los puentes o simplemente para limpiar la guitarra con eso es una cuestión de que solamente se animen a hacerlo y que vayan aprendiendo poco a poco a cómo estar haciendo este tipo de trabajo he retirado previamente las cuerdas y he retirado los tornillos que tenía la maquinaria anterior para trabajar más más rápido y voy a explicar por qué es importante tener una maquinaria, unos tuners del más alto nivel y esto es simplemente porque al mantener la guitarra con una mejor afinación mantenerla en un alto nivel de afinación eso nos va a ayudar a producir más armónicos y nos ayuda en muchas cosas como el sustain cuando estamos tocando esta maquinaria es muy muy bonita es de Nicolo Alessi de Italia esta hecha a mano trae el diseño aquí de la cabeza del headstock de Stephen Connor trae su firma y aparte trae esto que ayuda muchísimo a que no tenga fricción cuando damos vuelta que no tenga fricción con la madera son unos valeros la maquinaria que tenía anteriormente también es buena pero no está tan bonita y no está hecha a mano pero es muy buena y funcional que es una que pueden encontrar ustedes en Stuart Mcdonald que es de The Heaven's Lawn como les comento he retirado previamente los tornillos para sacarla más fácil y creo que va a quedar súper bien solamente va a ser necesario ajustar un tornillo pero esto no es necesario si hace falta hacer los agujeros en la madera que es una madera que está muy blanda y lo pueden hacer ustedes mismos con el desarmador al momento de ponerla vean ustedes se ve bien bien bonita le ayuda mucho a la guitarra y obviamente la guitarra subirá de nivel automáticamente cuando tengamos estos nuevos tuners tienen estos botones que la hacen que se vea mucho más elegante y después voy a hacer un video ya que le ponga los tornillos y que le ajuste las cuerdas y todo que quede todo perfecto para que vean ustedes como quedó si tienen algún comentario me escriben hay un correo electrónico en la descripción del video espero sus comentarios muchas gracias saludos saludos Gracias.